Gustavo volvió a abrir su bar, ubicado dentro del pabellón Argentina, con dos empleados menos y mucho sacrificio para volver a empezar. Tratando de arrancar de nuevo, como de cero prácticamente, porque sabemos lo que sucedió, esta toma fue muy prolongada, es la primera vez que sucede de tanto tiempo. Yo que vivo prácticamente de la universidad hace 40 años con este servicio y otras cosas, han pasado muchos rectores y muchos gobiernos, pero nunca había sucedido este tema de tomar el corazón mismo del rectorado, que es el pabellón Argentina. Nosotros estamos muy golpeados económicamente, porque acá se han tenido que pagar los sueldos, como siempre. Yo no suspendí el sueldo, a pesar de que tuvimos 30 días cerrados. Se generó un problema económico grave, que yo había pensado, si seguía la ocupación, ya cerrarlo definitivamente. Recién estamos resarciendo de la mercadería que se perdió. Sacamos 16 bolsas grandes de comida, de consorcio, con comida echada a perder. Nos hemos encontrado con algunas pérdidas, de sillas, manteles, vajillas, varias. Tengo un freezer roto, un televisor roto. Bueno, uno empieza a ver de a poquito lo que está faltando. Y la mercadería que hay que empezar, le hemos traído todo, estamos trayendo todo nueva, de cero. Así que con una buena inversión de nuevo, para poder ver si podemos poner en marcha ya de esta semana, nuevamente la actividad comercial en este espacio. Decía que hay un horno que dejó de funcionar, porque lo usaban para hacer asado. Así es, hay un horno de los que se usan para la panificación, para hacer las medialugas, una factura. Bueno, parece que los chicos usaban el horno para hacer asado. Ese horno ya se lo han limpiado, pero no funciona, no funciona más. Igual que los freezers, ahí tengo un freezer que tampoco dejó de funcionar, estuvo cerrado con mercadería en mal estado. Y, bueno, dejó de funcionar. Ese horno tenía, ese freezer tenía comida. ¿Qué es lo que hicieron? Bajaron las térmicas, se descongeló todo y después volvieron a poner en funcionamiento los freezers y se volvió a congelar todas las cosas descompuestas, digamos. A mí no me gustaría tener que confrontar con la universidad por esta situación, pero que sí ellos tengan por lo menos un reconocimiento. ¿Qué es lo que hicieron? ¿Qué es lo que hicieron?